¡Muy bien! Seguimos en Sábado Total en la Televisión Local, estamos en esta jornada de viernes a la hora 20, reemplazándolo a Gerardo, habitualmente estamos en la parte de atrás con Cristian, pero seguramente ya el viernes que viene va a estar con todos ustedes Gerardo Fontana, haciendo este su programa, que es un poco el fundador de la Televisión Local. Como lo anunciamos en los títulos, el domingo tiene Unión un gran partido, lo estaba esperando y llegó de la mejor manera, quizás con una ventaja sobre Purredón, pero con una mejora en el rendimiento y con un muy buen papel en la Liga Totorense, porque el miércoles es un rival durísimo, Atlético San Gerardo, pero lo superó 1 a 0 y con eso está en la punta de la Liga Totorense en el torneo de clausura. Estamos con Marcelo Pese, uno de los integrantes de la Subcomisión de Fútbol Mayor de Unión, que están trabajando, bueno lo hablábamos fuera del micrófono Marcelo, más que nunca en toda la historia, porque llevan jugado una cantidad de partidos inimaginables para la historia de cualquier equipo de la Liga Totorense. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches Darío. Y se había preparado para eso, yo recuerdo la primera entrevista que hicimos con Diego Servibe, que dijo el Federal C va a ser una especie de pretemporada para afrontar bien la Liga, pero después los objetivos fueron cambiando en el medio, ¿no? Fueron pasando cosas y los obligaron a repensar algunos objetivos. Sí, tenés razón, la verdad que era armar un buen equipo para tratar de ganar la Liga, fue la intención de participar en el C para tener más tiempo de trabajo y otro ritmo de competencia, y las cosas se fueron dando. El Federal C, vos sabés, bueno, clasificamos segundo, tuvimos la posibilidad de jugar hasta la final, pensábamos que bueno, que ahí se había terminado todo, después llegó la invitación, tuvimos la opción de aceptarla o no, justamente en estos días, no te voy a decir hoy, pero la semana pasada hablé con un par ahí que estábamos todos los días en el fútbol y también de gente de directiva, que si nos habíamos equivocado o no, en aceptar, pero sin balanza hicieron. Claro, bueno, aquí hicimos, hicimos bien, aceptaron, no, la verdad que estamos conformes, conformes por lo vivido, no por el resultado en sí, el resultado está dentro de lo previsto, pero también podríamos estar últimos, y creo que también estaríamos conformes de haber participado en este tipo de torneo, por la importancia del torneo, por los equipos que hemos enfrentado, por los equipos que nos han visitado, que conocieron nuestro club, que se fueron asombrados algunos, como un ejemplo, Languila Gutiérrez, que fue técnico hasta la semana pasada de Rivadavia, de Venado Tuerto, creo que lo dijo en una nota con alguno de ustedes, me parece, o lo escuché en el vestuario, que dijo, no esperaba encontrarme con un club así, con un vestuario así, con una cancha en esas condiciones, porque justo había llovido. Fue uno de los partidos que se jugó con... Sí, que había llovido como de 70, 80 milímetros, bueno, y estamos hablando de un jugador que hasta jugó en la primera de Huracán, o sea, no es un recorrido largo en el fútbol, no es un jugador acá de la zona, no, y entonces creo que todo eso le sirve al club, nos sirve a nosotros para aprender, nosotros hemos aprendido un montón, la verdad que nos sirvió la experiencia del técnico, hemos aprendido, seguramente si seguimos en este nivel de competencia vamos a seguir aprendiendo, y por ahí aprendiendo por lo que vemos en otros clubes también, se ven cosas que uno acá las puede adoptar a nuestro club. Yo creo que ese es un punto importante, esta exigencia que también te obliga a mejor infraestructura, si bien la cancha está en muy buenas condiciones, ha generado conformidad en todos los que la visitaron, pero también hay cosas que surgen por hacer todavía, ¿no? Sí, seguro, pero cosas... Que en esta exigencia la vas haciendo. Sí, no solamente en obras, ni cosas costosas, dinero, sino formas de trabajar, digamos, de manejarse en este tipo de torneo, o dentro del club, o decir, copiar lo bueno que ves en otro lado, no creerlo que ya sabemos todo y que hicimos todo bien, porque en este torneo no conocemos nada todavía, si vamos al caso. Exacto. Bueno, y llega el domingo, Marcelo, el partido que estaba esperando especialmente el técnico, venimos siguiendo la campaña en el Federal B, y hace ya un par de domingos que Diego Yarbide dice el partido, la final para Unión es el domingo con Juventud Curreo. Sí, es un partido importante. El otro día, no sé quién dijo ese, es el partido más importante en la vida de Unión. Yo creo que no. O sea, porque el rival no es un rival importante. Es un rival inferior a nuestro equipo, en todo sentido, el club inferior al nuestro. Es importante por lo que está en juego, nada más. Porque, no sé, en la historia de Unión, equipo más importante que yo, enfrentó a Tiro Federal, que jugó en primera división, a Benul de Rafaela, que estuvo en la B, en Nacional B, es otro nivel. Bueno, es un partido importante por lo que está en juego, es, o sea, puede ser. De lo deportivo. Claro, ganando el domingo, Unión tiene prácticamente asegurado un año más en el Federal B. Y eso es importante, a nosotros, como te decía antes, jugar este torneo nos pareció muy importante. Nos clasifica derecho a la Copa Santa Fe, entramos en segunda instancia, la Copa Santa Fe, el gobierno de Santa Fe reparte plata, no es mucho, pero ya entraríamos con el segundo cheque, no con el inferior, sino con el siguiente. Unión de permanecer en el Federal B, ya estaría clasificado a la Copa Santa Fe. Sí, la Copa Santa Fe, yo lo que averigüe, el año que viene se vuelve a jugar, de la misma manera, primero y segundo de cada liga, más los pueblos, ciudades que tengan equipo en el Federal B. Federal B, Federal A, Primera B, Nacional B, Nacional A, exacto. Federal B y Federal A, como vos decís, participan, no importa la cantidad, más el primero y el segundo de la liga. De cada liga, exacto. Sí, sí, sí. Como pasó este año. Bueno, 4 de la tarde el partido el domingo, Marcelo. Sí, a las 16, como vos decías, con Juventud Pueyrredón, una posibilidad de asegurarse la permanencia en el B. Y bueno, a la gente que vaya, que aliente, que es el partido que más necesitamos, que haya gente, el aliento de la gente, el apoyo que sí lo hemos tenido todo el año, el apoyo de la gente, bien, bien. Hubo días de lluvia, de viento, de frío, sin ir más lejos. Les han tocado días, realmente. Lo peor, lo peor, lo peor. O sea, a ver, que en la liga totorense no se hubiese jugado. Vamos a arrancar por ahí. No, 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 es verdad. Es verdad. Hubo domingo que se jugó el Federal y no se jugó la liga. Sí, sí. Creo que fue el último. El último. El último fue así. El último que nosotros jugamos de local. Exacto. Hace 15 días atrás. Hace 15 días. Con Rivadavia. Con Rivadavia no se jugó la liga. No, creo, claro. Y se jugó. Bueno, en realidad les ha tocado varios partidos donde el árbitro tenía que decidir. Incluso, se jugaron partidos en esta cancha cuando no se jugaron en otras canchas. Sí, sí. Que eso también marca un buen trabajo en el piso, Marcelo. Sí, por ejemplo, bueno, donde fuimos a jugar el domingo a PSM, a Puerto San Martín. Sí, el 10, que jugamos nosotros con 9 de julio a Rafaela, que sacábamos el agua con el sellón. Ese día recién se pudo jugar el miércoles en cancha de Puerto. El partido del domingo lo postergaban el miércoles por lo feo que estaba. Bueno, el domingo se vio algo, que la cancha no estaba bien del todo, pero bueno, ahí nos comentaban que ahora están trabajando en las tribunas y el próximo paso es mejorar el piso. No hay dudas que van a avanzar, es un club que está en constante crecimiento. Se nota que hay inversión, que hay gente que invierte en ese club, que creo que la municipalidad apoya mucho. Exacto. Bueno, Marcelo, 4 de la tarde del domingo, todos invitados, ¿valor de la entrada para el domingo? 100 pesos. 100 pesos es el sector federal. El consejo federal es de 140, pero nosotros siempre cobramos 100 al local, 140 al visitante, pero al local 100 pesos, y que vaya la gente a apoyar, lo necesitamos, necesitamos este partido, de como se dice, un partido de 6 puntos, de ganar sacaríamos 10 de ventaja y quedarían 12 en juego, donde tendríamos que perder todos los partidos nosotros y ganar todos los partidos por redón para que nos pase. Exacto. Estamos cerca de salvarnos, estamos muy satisfechos con la, más allá del resultado del domingo, con la campaña que se hizo hasta hoy, tanto en el federal, creo que tuvimos la altura de este tipo de torneo, y ayer hablábamos, especialmente en los últimos partidos, en la segunda rueda en general, más allá de esa derrota con Adiur, que fue inmerecida, de lo deportivo, fue una campaña muy buena, con partidos empardados con los equipos de punta. Si no hubiera sido por ese partido que perdimos contra Adiur de local, donde hubiéramos merecido un gol nosotros antes del penal dudoso que nos cobraron, hubiéramos, una vuelta entera invicto, más allá de que hubieran sido 8 empates y un triunfo, un solo triunfo en cancha de tiro, porque el otro hubiera sido en la otra rueda, pero si no, una vuelta entera invicto, 8 empates y un triunfo, o sea, eso te habla de que tan mal no nos fue en este torneo. Empatamos al puntero, casi todo el torneo, que es el Club San Jorge, de visitante, Benur, uno de los candidatos, de visitante, PSM, que hoy está segundo, o tercero, de visitante, pero no, el segundo que está ahora es 9 de julio, empatamos de local, también con un penal inventado, que vos lo repetiste varias veces, un penal que no fue. Yo creo que la campaña muy buena, igual que en la liga, en la liga estamos bien, más allá de que podríamos estar mejor si a mitad de año se nos hubieran dado algunos resultados, que fue perder un partido por penales, después nos pudimos levantar ganando el clásico, después caímos en San Genaro contra Centeno, creo que hay dos caminos de llegar a la final y nosotros estábamos como en la selección, elegimos el más largo, clasificar el último partido, o nos tocó, a la selección le tocó clasificar en el último partido y nosotros creo que vamos a clasificar, creo que vamos a clasificar a semifinal en la segunda rueda. Bueno, y a propósito de la liga, una vez que pase el partido el domingo 4 de la tarde, después llega Defensores, el miércoles por la noche. No, el otro sábado, porque el miércoles no hay liga, porque se juega el sábado, no hay Federal del domingo, el sábado vamos a Maciel. El previo a las selecciones es en Maciel. Claro, el sábado 21, me parece, jugamos en Maciel. Sería entonces el 25. El miércoles 25 con Centeno acá. Otro partido importante. Y sí, porque hoy Centeno ahora queda libre, nosotros estamos dos puntos arriba, como ya te digo, el sábado que viene nosotros vamos a Maciel, Centeno juega local de Clarke. Si más o menos sacamos el mismo resultado, vamos a llegar un punto arriba, dos puntos abajo. Buen año de la liga totorense, Marcelo, competitivo, muchos equipos luchando. Buen año de la liga totorense. Sí, sí, equipos que no empezaron bien y se levantaron, como el caso de Atlético, que no tuvo una buena apertura, cambió el técnico, se reforzó bien en clausura y sacó buenos resultados. De hecho, nos costó y fue un partido parejo. Sí, sí, fue un partido muy parejo. Igual, igual el miércoles, sí lo vi yo, por lo menos. Lo ganó por una... Por el buen momento que estaba... Otros partidos que en otro momento la pelota no entraba, el miércoles entró, nada más. Tuvo muchas chances de Atlético, básicamente en la primera etapa, un travesaño en el segundo tiempo. Sí, sí, segundo tiempo únicamente la pelota en el travesaño y en el primer tiempo se tomó un par y yo creo que después del gol terminó justificando la victoria. Me parece. Sí, buen trabajo de Rojas el miércoles, ingresó bien Rojas. Sí, y yo creo que para destacar más allá del partido del miércoles, y sinceramente no era un jugador que yo ponía toda la ficha, pero sí me sorprendió, ya desde la tercera o cuarta fecha del Federal C, el arquero. Ivanovski. Hemos ganado partido gracias a él. Bueno, el miércoles lo rescataba Walter Vázquez, estuvo haciendo el comentario con Gastón, lo marcó como figura de la primera etapa y un buen rendimiento en general. Sí, sí, en general. Marcelo, te agradezco por este rato y lo que decías, este balance que hicieron en la semana quizás sea lo más importante porque la gente se pregunta, en caso de salvar la categoría, todo está dispuesto para que continúe el proyecto Federal B, que arrancaría ya en julio del 2018, que se hace una ventaja. Sí, seguro que una ventaja. Nosotros empezamos el 2 de enero, Turco. Claro. El 2 de enero con la pretemporada, o sea, cuerpo técnico, dirigente, todo el 2 de enero. Algunas incorporaciones que fueron llegando, pero si no empezaron el 2, empezaron el 15 o el 20. Es largo, estamos jugando 3 torneos, uno ya pasó y estamos jugando 2 torneos más en el año, por eso vamos a pasar los 60 partidos. Por demás de conforme, el balance creo que muy positivo, muy positivo, más allá de que no salgamos, creo que vamos a estar en el B, más allá de que no salgamos campeones de la Liga. Esto no va a ser ni fracaso, ni derrota, ni nada. La campaña fue buenísima. Hoy agarrá las dos, la tabla general de la apertura y de clausura, Unión debe llevar 3 o 4 puntos y tal vez termine con 6 o 7 puntos dentro de 3 fechas. Después, bueno, podés salir campeón o no, pero no salir campeón no va a empañar y no me estoy atajando de nada. Yo creo, estoy convencido que vamos a jugar la final, después podés ir a los penales y perderla como nos pasó con el Esportivo, estoy convencido que vamos a jugar la final. Yo creo de no salir campeón porque la última pelota en vez de entrar, pegar en el palo y entrar, salió. Seguro. La campaña es buena y es bueno todo lo que se hizo, el trabajo de inferiores, de chicos inferiores que subieron la oportunidad. Hoy, no sé si la filmaron o no, si viste la formación de reserva de los últimos partidos, pero el miércoles que es lo más reciente, es más grande que yo tenía, 22 años, 21. Después chicos de quinta y chicos que el año pasado estaban en quinta. Eso forma parte de un trabajo de proyección de jugadores que está haciendo el... Claro, esa es la intención, esa es la intención. Yo creo que el año que viene, no me voy a mentir solo que vamos a armar un equipo ni el año que viene ni dentro de 5 años no hay equipo que arme con todos los locales. Para pelear el campeonato, eso es mentira. ¿Pero crees que va a haber más? ¿Seguro? ¿O crees que va a haber menos incorporaciones en todos los casos? El año que viene no. Pero dentro de dos años, si seguimos con este proceso, si ojalá todos estemos convencidos como estamos hasta ahora, tanto nosotros subcomisión, comisión directiva y todos los que nos han apoyado hasta ahora, seguimos con la misma idea. Se puede lograr. Te miento si te digo que no vamos a traer ningún refuerzo, te va a mentir cualquiera. Podés no traerlo. Pero el resultado no va a ser bueno. Ni tampoco va a servir porque hoy todos los chicos que siguieron, muy pocos, a pesar de la cantidad de refuerzo, porque en un principio nos decían de que al traer tanto refuerzo muchos chicos iban a abandonar. No. Están todos enganchados. Y hoy ven un equipo que da ganas de jugar. Claro, es decir, está esperando la oportunidad porque sabe que este técnico, este cuerpo técnico, le da la oportunidad de debutar en primera, de tenerlo en cuenta, de que está visto en reserva. La idea es seguir con esto, ojalá se pueda. No es fácil, sobre todo desde lo económico, pero yo creo que, no sé si antes o después de fin de año de festejar, nos vamos a tener que sentar a hablar todos los que más o menos llevamos esto adelante y darle forma para el año que viene y tratar de buscarle la forma de poder seguir. Me parece que es muy importante para el club. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.